¿Quién está en el teléfono? ¿Está Fernando ya en la... Sí, Fernando. Así es, señor. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Yo tengo aquí a las personas que vienen de... desde una boda. Y a ver, que platiquen, por favor. Espera un momento, porque además tienen algo aquí medio... medio rarito que acaban de sacar de la bolsa. Ah, caray. Te lo voy a pasar y él mismo que diga todo lo que... lo que traen en sus bolsas. Por favor. Bueno. Hola, ¿quién es? Hola, Jorge Negra, viejo. ¿Qué pasó, Jorge? Que te hablo ahorita. ¿El que se ganó la liga? No, yo soy el que me ganó en la liga. Ah, muy bien. ¿Cómo ves? Entonces, ¿qué es lo que traes en la bolsa? Ahorita la traigo en mi bolsa izquierda de la camisa. Traigo una liga de la novia que se llamaba Nuria. Ajá. ¿Se llamaba? Bueno, no, se llama. Se llama Nuria y el tipo se llama... bueno, el tipo se llama Gastón. Gastón Landa. ¿Cómo ves? Oye, ¿estaba guapa la novia? Sí, es linda. Es linda bastante. Ah, bueno, no hay novias feas. Puede haberlas, puede haberlas, pero en este caso no puedo decir que no porque me la pasé muy bien. Bueno, yo sí conocí una que vi una vez en un periódico y la conozco en persona y en la foto del periódico salía no fea sino horrible. ¿Hay alguien en la línea? No, creo que no. ¿En la otra? A ver... Bueno. ¿Qué oble? ¿Qué oble? ¿Quién habla? Humberto. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? José Antonio. ¿Qué pasó, Toño? Acá ando tristón porque no fui a ver a Apollo 2 Fall. Hombre, ¿pero lo puedes ver ahora? Al rato. ¿Por eso te digo más dentro de un ratito? Sí, es un saludo. Quiero mandar a mi novia Emi. Ajá. Que está aquí conmigo. Ah, sí. A ver, pásame a tu novia. ¿Y qué están haciendo? Me hable de patillas. ¿Y qué están haciendo? Nada, hasta aquí. ¿Cómo ves? Ay, ¿en dónde están? En mi casa. ¿Y no están haciendo? ¿Y no estamos haciendo pum, pum, arriba, ribotota? A ver, pásame a tu novia. Vale. Nomás no, sin mancharte. No, ¿qué pasó? Vale, espérame. ¿Buenos? Hola. Ah, hola. ¿Qué andas haciendo, chamaque, a estas horas? Ya sabía que estuvieras dormida, ¿no? No, pues es que ya queríamos entrar. ¿Ya quieren entrar a dónde? Ah, no, aquí, a la estación. ¿A la estación? Sí, sí. Oye. Yo. ¿Y tú quieres mucho a tu novio? Sí. ¿Podemos hacer una dinámica aquí en la vida? Sí, a ver. ¿Por qué no le haces un striptease? Ay, no, ay, no, ay. Sí, por favor. No, ya no, ay, ya no. Ay, ¿cómo no? Cállate. No, pues, ¿qué pasó? Así para que todo el mundo vea realmente que son gente radical. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamo? Emilia. Emilia. Oye, Emilia, haz un striptease para tu novio, ¿no? Ay. Ándale, nada más santito. Digo, ya son las 2.52 de la mañana. Claro. Aparte, nosotros no lo vamos a ver. Va a ser para tu novio, para que tenga un agasajo visual. Ah, vale. ¿No? Para que vea que sí lo quieres, que sí lo amas. Sí, sí, sí. Que sí hay amor. ¿Qué te parece? Vale, ya. No, pues, sí, ya, ya. Ok, entonces déjame poner musiquitas, ¿sabes? Ay, Dios mío. Venga, venga, venga. Venga la blusita. Eso, así mueve. El pantaloncito. Ya fue muy rápido eso. Ah, sí. Bueno, entonces, ¿qué puede ser, Gonzalo? Ahí apenas vas pensando. No, no, ya. El hombrito, el hombrito, venga, así. Muévete, así, así. Ya, encuérese. Ay, encuérese. Aquí, aquí. Mándale un besito, mándale un besito. Eso. Hombre, ¿y ahora con qué vas, con qué vas? No, ya, ya, me, ya le dio pena. Pues, ¿qué ofreza eres? Ya vamos dos celulares que nos gastamos de 20 pesos que le quedaban. Ya van como dos celulares que se nos acaban. Este es el de mi hermano. Ah, sí. ¿Cómo ves? No, no tienen cortesías. No, no te vas dando cortesías. Pero si nos haces un table aquí. No, ya, ya, ya. ¿En vivo? Bueno, entonces, yo voy para allá y te los hago. Ah, no, pues estarás muy de moda, dijera. Bueno. Bueno. A todos, un saludo y mañana nos vemos por allá. Vientos. ¿No? ¿Estén bien? Dale. Gracias, José Antonio. Dale, hasta luego. Sí, güey. ¿Qué huele? Bueno. ¿Qué huele? Bueno. ¿Quién habla? Ay, Alejandro. ¿Qué huele, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. ¿Qué andas haciendo? Ah, nada, aquí con mi trisón. Ay, no me digas. Venimos del rimel a tu madre y estuvo chingón. Ya, ya, ya. Muy mal, muy mal. Señores, acaban de ver lo único que no se permite en este programa, que es faltarle respeto al respetable público. ¿Quién quiere estar ahí? Aparte, siempre hemos dicho que somos una radio inteligente. Bueno. ¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? ¿Quién habla? Pero no se confundan. Este no es el muñecón, es su primo. Sí, se nota que te falta todavía un poquito de experiencia. Claro, claro, yo lo sé. Un quiero mandar un saludo a la 96. Muy bien. Lo contrario de la 69. O sea, está bien fea. Y que no sean vulgares ni groseros. Eso. Eso. Le vas a prender el muñecón. Por favor, algo de respeto. Eso. Sí, 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 ya fueron muchos votos para Paul and Duke con Foreign Angel. Por favor, no se les olvide. Ok, gracias, medio muñecón. Órale. Adiós. ¿Hay otra llamada? No. ¿Qué omole? Oye. ¿Qué omole? Estoy al aire. Sí. Thank you. Oye, ahí es un saludo para Nabisco. ¡Ole! ¿Qué, es muy galleta o qué onda? ¿Qué pasó? ¿Es muy galleta o qué onda? ¿Qué crees tú? No, por eso estoy preguntando. Sí, es Nabisco. ¡Galleta! Muy bien, ¿qué onda? Oye. ¿Qué omole? ¿Deban a poner la canción que les dije o no? ¿Qué canción quieres? La de People. ¿People? Ándale. ¿Cuál, pero quién? No la sé pronunciar bien. Ajá, pero ¿quién la canta? Marley Manson. Marley Manson. Ah, de Beautiful People. No, no, perdón, disculpa. No, no, yo lo estaba diciendo. A ver, si cuentas hasta cinco. O de Harry Ford, people. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero preséntala. No, ya ves. Pues preséntala. No, que la presente. Sí, dí. Ah, bueno, mira. Te presento a Marley. No, a Marley Manson. Bueno, aquí está Marley Manson. Con la canción de Beautiful People. Beautiful People. Eso. Gracias. Arale, gracias. Bye. Bunker. Bueno. Bueno, pues no hay en... ¡Viene! ¡Humberto! ¿Qué? ¡Humberto! Sí. ¡Bueno! Sí. ¡Quita esto, por favor! ¿Quién es? ¡Humberto, por favor! ¿Quién es? ¡Pedro! ¿Pedro? Sí, mi buen Humberto. ¿Qué húli? ¿Cómo estás, man? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. Saliendo aquí. ¡Pero ver, Blanche! ¡Qué buena onda! Pues sí, ¿qué onda, man? Pues aquí andamos, mira. Pues quita eso. Cuéntalo así, como Paul Bandai. Ok, ahorita buscamos. Pero saluda a toda la gente que nos está escuchando del concepto radical. ¡Ah, un saludo! También está Gonzalo y también está Fernando. Oye, ¿y qué tal estuvo el Pervert Lounge hoy en la noche? Muy agusto, man. Te paso aquí un cuate a Paco Fortuna. A ver. Bueno. ¿Paco Fortuna? ¿Cómo estamos? Así como Panfilo Ganso, pura fortuna. Igual. Oye, ¿y qué? ¿Bailaste toda la noche, Paco? Sí, estuvo bueno, pero la neta no nos dejaron pasar ahí al Rimmel. ¿Y entonces se fueron al Pervert Lounge? Sí, ¿a qué? Pero mañana estamos allá. Muy bien. ¿No? Pues nos veremos ahí. A ver, te paso un brother más que también se la peló. A ver. ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Pepe. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Estaba de lujo, caray. ¡Qué bueno! Pues aquí venimos del Pervert. Estaba de lujo. Y la verdad, un saludo a todos los de Radical. Les queremos mucho a todos y de verdad, Radical, porque neta, puta, es la estación. Gracias. Aquí en el 96, buen Pervert. Muy bien, pues ya he escuchado a la gente que está saliendo del Pervert. ¿Y qué se está pasando la vía? ¿Alguien más está por ahí? Claro que sí. ¿Quién habla? Alex. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Este, un saludo a todos los que escuchan Radical, primero que nada. Y solamente a ti. Gracias. Y este, oye, hace rato habló un chavo que estaba pidiendo direcciones de internet, que eso estaría bueno, que lo hicieras cada sábado. Mira, es más, te voy a dar una dirección rápida. Ajá. Pero rapidísima. La dirección de Perfecto, que es la compañía disquera de Paul Oakenfold. Ajá. www.perfecto-fc.com Sí. Esa es la dirección y ahí pueden escuchar música, ver qué es lo que está produciendo, etcétera, etcétera. Ok. Y así vamos a hacerte cada sábado una dirección rápida para que la tomen, ¿de acuerdo? Nada más una. ¿Una por sábado? Ya. Está bien, está bien. Bueno. Para empezar. Oye, y otra cosa. Mande. Ya muchos han estado pidiendo, este, canciones de Paul Van Dyke. Ajá. Pero, pues ahí, este, para variarle del Foreign Angel, este, ¿qué tal si nos repontamos un poco más al pasado, a esos primeros, este, años, ¿te? Y pones algo un poco más viejito. Ahorita lo busco. Para variarle, ¿no? Ahorita busco algo de Paul Van Dyke. Sí, algo clásico. Muy bien. Algo así como el My World. My World, ahorita la buscamos. O algo más oscuro. Bueno, ahorita la buscamos, entonces. Vale. Adiós. Bye. ¿Con quién hablo? Jorge Negra, viejo. Otra vez. El que tenía una ligota. ¿Eso? El que tenía una ligota. Más o menos. Estoy feliz porque a lo mejor es un presagio de que ya puedo tener una novia. ¿Puede ser? Sí, ya se. Está próxima, está próxima la mujer que va a enamorarse de mí. El chiste es que es buen presagio el que reciban o bien la liguita esa o bien el ramo. Sí, definitivamente. ¿Y qué pasó? Supongo que te vas a dedicar a reventar. Pues más o menos. Yo creo que la tarde soy a las seis de la mañana. Pero ahorita estamos en el Bull Rock y hay un poquito de gente aquí afuera. No, vamos a entrar. Estamos estacionados en el coche. Y vamos a ver cómo nos la reventamos todo el día de hoy. Bueno, todo el día, lo que sobra del día. Sí. En la madruta, más bien. Y tú sigue poniendo buena música, ¿no, viejo? ¿Cómo ves? Claro que sí. ¿Cómo qué? Tú sigue poniendo buena música, ¿no, viejo? ¿Cómo ves? Claro que sí. Pues bueno, revídate como debe de ser. Para después. Que al fin y al cabo la noche es joven. Oye, por cierto, te mando a saludar Mauricio Barajas. Pues bueno, un saludo también a ellos. Viejo, nada más déjame mandarle un saludo a todos los que están saliendo de la boda. Que se quedaron un ratito más. Porque ya no nos pudimos quedarnos. La música estaba más que un viajerona. Pero Alonso, Javier Artigas, Charly Landa, que es el hermano. Las chihuahuas y todos ellos. Y a la novia. Que se le sigan pasando muy bien. ¿Y a la novia, por qué no? Esa es la buena. Esa es la buena. Bueno, no tengo novia, pero se lo mando a Selena y a Claudia Nicolás Paz. Las quiero un buen. Ok. Pues bueno, en fin. Ok. Esa es la leve, viejo. Ok. Gracias. A ti, viejo. Pues vamos con una rola. Esto es de Music Sounds Better. With You. With You. Esa es la rola, ¿verdad, Gonzalo? Esa es. Y el grupo es Stardust. Aquí en Radical 96.9. Bunker. Bunker. Cuando son apenas las 3 de la mañana con 5 minutos. No sé si apenas o ya son las 3 de la mañana con 5 minutos. Apenas. Depende del punto de vista. Y bueno, en fin. Tenemos a alguien en la línea. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Qué pasó, Pedro? Oye. ¿Qué pasó? Ponte algo más así, radical, ¿no? Vamos a poner entonces algo como que crees que... Como shut down. Ok. ¿No? Bueno, me parece perfectísimo. Avantgarde. Ponte a toda la gente radical, a toda la gente que fue al Rimmel, a todos los amigos. Y a todos, todos. Bueno. A todos, todos. Pero ponte algo así porque ya estoy llegando a mi casa y mañana me voy a reventar. Por eso me voy a ir a guardar temprano. Así debe ser. Oye. ¿Qué pasó? Una pregunta. La gente de 69, ¿dónde anda? La gente de 69 anda con el muñecón, claro está. ¿Dónde está? Claro que sí. ¿Con el muñecón? ¿Dónde está? ¿Con el muñecón? En el Rimmel, la Aina me anda reventando. Pues no sé. Ya ves que ellos son como más de champaña y caviar y todo eso. Entonces, no sé. Igual y ahorita andan en alguna chalupita por ahí. No. Este era el jacuzzi. Este era el jacuzzi. Deberían ser más radicales, ¿no? Ellos son radicales. Mientras los invitamos a nuestras fiestas, ellos como que también se van aparte. Está bien. Ahorita van a estar en un autocinema. Qué rico. Bastante clásico. En fin. Bueno. Bueno, mano. Pero ponte la de Keep Down. Claro que sí. Gracias. Ok. Tenemos a alguien más en la línea. ¿Radical? Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ah, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Nacelli. ¿Qué pasó, Nacelli? Pues aquí escuchándolos estaba haciendo algo de tarea, que no crean. Pero ¿cómo? O sea, ¿estaba las 3 con 7 y 23 segundos a esa tarea? Ajá. Caray, pues ¿qué estás estudiando? Estaba estudiando algo de psicoquímica. Bueno. ¿En qué te podemos ayudar? Bueno, pues es que quería escuchar unos grupos que ya no hayan escuchado. Y es, por ejemplo, Beck o The One Polar Wars. Ok. No sé si pueden poner algo de eso. Oye, pues claro que sí, para que el estudio se haga menos pesado. Ay, sí. Y ahorita, pues así, este, es muy así, muy ameno, así, escuchándolos. Ajá. Muy padre, ahorita, el programa. ¿Sí te gusta? Qué bueno. Sí, muy padre. Ok. Oye. ¿Qué pasa? Pues ¿qué te parece que presentas una rola? Ah, claro que sí, ¿cuál? A ver, presenta algo. ¿No te suena? One Headlight. Ah, sí. A ver, venga. Bueno, este, les voy a presentar esta canción de One Flow West, se llama One Headlight. Exacto. Bunker. Bueno. Bueno. Hola, ¿quién está en el teléfono? ¿Dónde? Hola, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. Oye, quiero mandar un saludo hasta la banda, que son Philofer, Alex, El Brujo, Fran, Capello, El Queso, Pancho, Pedro, Negro, Juanjo, puta, ¿quién más? ¿Quién más me falta? Es una banda, ¿eh? David, espérame tantito, espérame. El Cebollas, son pura banda, igual que te escuchan, eres un tipazo, la verdad, es un super programa. Nos encanta, y más que nada, que siempre vamos al rimel, todo tipo de antros, la verdad, on the ground, a toda madre, perdón por la palabra, perdón por la palabra, a todísima, y este, la verdad, está muy divertido este programa, y nos lo pasamos de pelo, escuchándose. Oye, oye, ¿a dónde vienes más bien? Vamos a Cuernavaca, ahorita nos vamos al Taís. ¿Van al Taís? Sí. Ay, qué rico, yo me voy a ir con ustedes. Pues vente con nosotros. Estamos ahorita pasando aquí en Calzada de Tlalpan, ¿quieres? Paso por ti. No, mira, tengo que hacer un programa, si no con todo gusto, pero ¿van a llegar y va a estar abierto todavía el Taís? Sí, es tierra, está muy tarde. Bueno, pues ahí me saluda a todos los que encuentren en el Taís. Claro que sí, de su parte, mi hermano. Por favor, dicen que de parte de la gente radical. No, de la gente radical para nada, del concierto radical. Muy bien. De lujo, ¿no? Bueno, pues perfecto. Que estés muy bien, Humberto. Ahí me saludas a... Yo no soy Humberto, soy Gonzalo, pero Humberto está por ahí. Ay, Gonzalo, perdón. Perdón. Bueno, pero ahí me saludas al Cebollas. Claro que sí, a Cebollas te los mando a saludar con doy abrazo, mano. Bueno. Órale, un abrazo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a un corte comercial. Ay, espérate, 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 antes de que suceda algo, hay alguien también en la línea, en otra línea que está esperando. A ver, bueno, a ver. Hola, ¿qué onda? ¿Quién habla? Adriana. ¿Qué pasó, Adriana? Pues nada, ¿les acabamos de mandar un mail ahorita? De hecho, sí lo leyeron, pero no las canciones que yo había pedido. A ver, Adriana Arleto. Sí. Entonces dice, ¿qué onda? Espero que haya valido mi mail, ya que estoy conectada al internet. No puedo marcarles. Entonces pediste... Pedí un buen... Una de Dani Tenagli, una de Paul Van Dyke que ya pusimos, una de Nailene & Kane, otra de Alba Van Halden, una de Daft Punk que ya pusimos, una de Weepro Productions que no la hemos puesto, The Hull, The Met Here at the Love Parade, Love Station, Dimitri from Paris, Los Chemical Brothers, Kool-Aid, Alice DJ, Jumbo ya pusimos, Simple Red ya pusimos... ¿Ya pusimos? Ay, pero hay unas que no las han puesto. Pero tampoco podemos poner todas, mi estimadísima. Bueno, una. ¿En qué segunda? A ver, dime cuál. La primera. ¿La de Dani Tenaglia? Sí. Bueno, tengo que buscarla y ahorita la ponemos. ¿En serio? En cuanto la encuentre. Ay, por favor, por favor. Bueno. Sí. Bueno, nada más mande un beso al Concepto Radical. Ok, un besote a todo el Concepto Radical. Muy bien. ¿Y el beso? No. Bueno, adiós. Bye. Mientras tanto, aquí está Team Star. Disconnected Child. Bunker. ¿Quién está? ¿Nadie? ¿Pues si estaba alguien, no? Bueno, vamos a darlo de nuevo para la gente que está saliendo ahorita. Ah, bueno, antes de dar el teléfono yo quedé de hacer una llamada. Entonces, bueno, bueno. Ah, mire, pues si hay alguien en el teléfono, Jorge. ¿Quién está por ahí? Claudio. ¿Qué pasó, Claudio? Pues solamente quiero decirle a mi novia que está a mi lado que es la mujer que más se amora a este mundo. ¿Cómo? Que es la mujer que más se amora a este mundo. Fíjate nada más. ¿Está al lado tuyo? Sí, me estoy viendo. A ver, pásamela para ver qué dice ella. Se la pago. Bueno. ¿Qué dices de las declaraciones de tu novio, Claudio? Que yo también lo amo con toda la alma. ¿Y de dónde van saliendo, eh? Venimos de una reunión en su casa. Ah, mira. ¿Y a dónde van? Dejar a mi hermana y a su esposo. Ajá. ¿Y después a cenar? ¿A cenar? Ah, mira. Pues qué interesante. Que cenen rico. Ah, muchas gracias. Oye, pues ese es amor, señoras y señores. Que a estas horas abren a W Radical y se declaren amor mutuamente. Nos da mucho gusto a todos los que hacemos este programa llamado Posdata. Ok. Pues me saludas a Claudio. Ok. Gracias. Bye. Adiós. Esto se llama Get Down y el grupo es Avantgarde. Háblale al micrófono, Humberto. No te estés moviendo. Perdón. ¿Es Avantgarde? Ahora ya entiendo. Es que te pones aquí y de pronto empiezas a ver un montón de cosas que no veías anteriormente. Bunker. Muy bien. ¿Qué pasó, mano? ¿Dónde estás? En el Zahualco, yo creo que... Ups. Oye, ¿cuál es su nombre? Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? ¿En qué te podemos servir? No, pues nada más para decirles que estoy grabando todo. ¿Por si se nos sale alguna grosería o X cosa? ¿Eh? ¿Por si se nos sale alguna grosería o alguna barbaridad? Todo lo tengo grabado. Eso. O por si este programa llega a durar 20 años y dices, yo tengo el primer programa. Claro. O 20 minutos. Sí, totalmente radical soy. Ok. Pues me parece perfecto. ¿Qué les pongo un gacho porque me crean? No, no, no. Sí te creemos totalmente. Sí, sí te creemos. No te preocupes. ¿Me puedes poner una canción? A ver. La de From My Angel de Poldo and Bike. Pues esa canción como que nadie se dio cuenta que la pusimos o qué? No, pero es que nunca la pusieron. No, la pusimos. Dos veces la pusimos. Ah, ok. Sale. Sale. Es más, más una cosa. Esa canción como ha sido la más impedida esta noche es con la que vamos a acabar el programa del día de hoy. Sale. Esa es la de qué bello. Ah, no, ya no. Hemos aclamado en la noche. Bueno. Pero bueno, la ponemos para acabar exactamente a las 4 de la mañana con 55 minutos. Es decir, en una hora. Ok. Y nadie es bueno. Nadie habla encima de ella. Sale. Bueno. Trato. Adiós. Adiós. My name is grandma. Fuck y'all. Bunker. Dan Yagnoson, que nos está escuchando en este momento a través de W Radical 96. Tanto tiempo de no saber nada de Dan. Dan gusta esas llamadas. Y ahí hay otra llamada en el 516-68-96-9. ¿Quién está ahí? Eso es el negro. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? De lujo, mano. O sea, tú eres el amigo del Sopes y del Cebollitas. No, el Sopes no existe. Ah, ¿no existe? No, el Sopes no existe. Es el Cebollín, el queso, el Pancho, el Brujo, etcétera. Y faltan muchos más. Oye, ¿y quién les puso los apodos y este tipo de cosas? Pues nada más voltearnos a ver y vas a decir, no, tú eres el Cebollín, tú eres el negro, etcétera. Ah, pues muy bien. ¿Cómo ves? Pues no te puedo ver, pero me imagino que ha de ser con un futuro promisorio. Ah, de lujo. No, pues nada más hablo para mandar igual un saludo a todos mis cuates que me están escuchando y bueno, que yo los escuche. Bunker.